Buenas, ¿cómo estamos por ahí? Señoras y señores, volvemos a estar en la sacristía de la parroquia y siguen trabajando y seguimos haciendo el techo y arreglando el techo, entonces por ese mismo motivo señoras y señores vamos a tener que tener un poquito a poquito de paciencia lo mismo vamos visitando capillas, vamos viendo cositas, pero bueno justo hoy se nos da esta situación así que seguimos en sacristía con la Virgen María, con Jesús y ya estamos preparando los corazones arriba señor, arriba señor, que ya comenzamos, estamos a 5 minutos de las 11 vamos preparando las cosas para la misa, sacamos el cáliz, se viene el cáliz, vamos preparando ya he preparado acá, puse un poquito el altar, vamos preparando y ahora sacamos la hostia, vamos sacando la hostia, aparece el partido, mañana juega Argentina señoras y señores, así que vamos por la eliminatoria, si ya estoy empezando a relatar como un partido la misa de hoy, comenzamos con la hostia que la ponemos, ponemos palia, ponemos corporal ponemos ahí corporal y ahora vamos a poner agua y vino, agua y vino a las 1, agua y vino a las 2 agua y vino, ¿quién vino? ¿quién vino? no lo sé, pero vamos a poner agua y vino para que podamos ir participando juntos con esto vamos a poner también para lo que sería el lavado de las manos y vamos a sacar ahora para purificarnos los de Dolangia, vamos poniendo ¿cómo están? ¿cómo amanecimos? ¿cómo se encuentra señoras y señores? hoy es el día de la Virgen día de nuestra Madre Señora del Rosario y hoy muchas comunidades están celebrando un saludo para la gente de Leales que hoy está compartiendo con nosotros la Santa Misa así que le saludamos a toda la gente buena de Leales y también a la gente buena ¿de dónde? ¿de dónde? no lo sé, no, sí, también, ¿sabés de dónde? de un lugarcito que se llama que se llama Jujuy que hoy están celebrando sus fiestas también con la Virgencita así que vamos a sacar y hoy tenemos a nuestra señora del Rosario así que voy sacando mi sal y vamos a sacar también lo que sería la plegaria no, plegaria no leccionario número 3 porque hoy es el día de la Virgen del Rosario saluda a la gente de Monteros a ella que le gusta que todo la nombren o algo así por el estilo canto horrible pero algo así así que saludamos a la gente de Monteros que también hoy celebra en su día patrona de Monteros cuántas patronales que hay lo de la Iglesia de Santo Domingo también así que un saludo grande ya tenemos las lecturas a ver vamos a ver vamos a ver puede ser que en algunos lugares no coincida pero bueno ya saben que es porque celebramos como fiesta la Virgen del Rosario ¿sí? puede ser que en algunos lugares hoy no coincida la lectura bueno saludo a Guatemala que también tienen a la Virgen del Rosario ahí una devoción impresionante que tienen con los padres dominicos y ahora sí sacamos ornamentos ornamentos y sacamos alba venga el alba venga el cíngulo y porque hoy tengo ganas vamos a sacar crema de cielo como lo digo yo cuando vos te vas por lo menos creo que es tucumano ese gustito cuando te vas a comprar un buen helado bueno vamos a sacar celeste en honor a la Virgen ¿sí? sacamos celeste en honor a nuestra madre así que saco la casulla verde y vamos pasándonos el link señora sí señores vamos poniéndole onda vamos poniéndole pila porque estamos en la sacristía pero cuánta gente hoy quiere estar en la basílica de Nuestra Señora del Rosario vamos preparando llename de intenciones la santa misa de hoy te voy poniendo aquí vamos a ver cómo está el foco vamos a ver si me ves sí, si me ves vamos a ir preparándonos vamos poniendo el corazón aguante corazón aguante vamos a ponernos el alba el Señor me proteja y me revista Él para celebrar esta santa misa ante mis pecados sacamos el símbolo que el Señor ante las pasiones de mi vida para celebrar con poder esta santa misa pistola para que el Señor me permita celebrar el camino sacerdotal en su presencia ahí gotamos con el símbolo y la casulla para que el Señor me revista presidir esta misa guiando a su pueblo ahí está muy bien señoras y señores ya vamos a comenzar en dos minutitos comenzamos la santa misa vamos a ir pidiendo por todas las intenciones vamos a encomendarle a María Santísima que nos acompañe en el rosario de su presencia de su camino de santidad porque nosotros también necesitamos encontrarnos con Jesús porque Él es nuestro camino nuestra verdad nuestra vida Él es el que nos ayuda a encontrarnos día a día con Él le vamos a pedir a la Virgen que proteja con su manto a cada uno de aquellos que están necesitados especialmente por aquellos que están sufriendo por el coronavirus especialmente le vamos a pedir a la Virgen Santísima que nos dé la fuerza necesaria por aquellos que han tenido el fallecimiento la pérdida de un ser querido en este tiempo que ha sido un poco duro difícil porque muchos no han podido ir al velorio nunca hemos podido vivir esa experiencia de ese dolor tan difícil de no poder despedir a un ser querido así que todo esto lo ponemos en las intenciones y también hay mucha gente que hoy está cumpliendo años de vida así que le damos un saludo muy grande a todos los que están cumpliendo años de vida para que el Señor nos asista con su gracia preparamos el corazón para comenzar la santa misa con su gracia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu pidamos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Señor derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo concédenos por su pasión y su cruz con la intercesión de la Virgen María la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo los Apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado Cuando llegaron a la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse Era Pedro Juan Santiago Andrés Felipe y Tomás Bartolomé Mateo Santiago hijo de Alfredo Simón Encelote y Judas hijo de Santiago Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de María la madre de Jesús y de sus hermanos Palabra de Dios Te alabamos El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor Mi alma canta la grandeza del Señor y Espíritu se alegra en Dios mi salvador porque vino con bondad mi pequeñez me llamarán feliz todos los hombres El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas su nombre es santo su amor permanece para siempre sobre aquellos que le tienen desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los ricos con las manos vacías El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor derribó a los poderosos de su trono y elegó a los humildes volvó a los bienes de los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías El Señor hizo en mí maravillas maravillas gloria al Señor Socorrió a Israel y su servidor aportándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de hablar y de sus hijos para siempre El Señor hizo en mí maravillas gloria al Señor Nos ponemos de pie Aleluya Alegrate María llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José el nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alegrate llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre peinará sobre la casa de Japón para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? el ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios también tu pariente Isabel concilió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para ellos María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra y el ángel se alejó palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sentados hoy estamos celebrando el día de María del Rosario y vamos a ver tres puntos lo primero es María y la oración el Evangelio nos muestra claramente una presencia de Dios en María pero en la primera lectura veíamos a María que estaba con los apóstoles Jesucristo se va a los cielos y es lo que sentimos y lo que nos pasa y que ahora me acerco un poquito más para que me entiendas un poquito mejor lo que te quiero decir quiero decirte que hay veces que sentimos que Dios se nos va que no lo encontramos hay veces que nos pasa como los apóstoles que sentimos que Jesús no nos está acompañando pero ahí está María ahí está María para acompañarte para protegerte para ser madre para consolarte y creo que hoy más que nunca necesitamos el consuelo de María porque hay veces que sentimos que Jesús no está con nosotros hay veces que sentimos como los apóstoles cuando estaban dificultados antes de Pentecostés porque tenían miedo y es lo mismo lo que nos pasa a nosotros hoy todavía tenemos miedo tenemos incertidumbre no sabemos qué va a pasar con nosotros lo mismo lo que le pasaba a los apóstoles cuando Jesús se va a los cielos y ahora que Jesús se va ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? ya no lo tenemos con nosotros ¿a dónde se va? es la misma pregunta que nos hacemos hay rebrote en España hay rebrote acá y acá que todavía no terminamos ¿qué va a pasar con nosotros? necesitamos a María para que nos abrace y para que estemos más juntos más juntos que nunca porque como lo mismo pasaron los apóstoles permanecieron unidos hoy también te invito a que permanezcamos unidos no podemos seguir deshumanizándonos entre nosotros y vos que me estás escuchando y que me estás viendo vamos ánimo hay que seguir adelante los tenemos que seguir animando a trabajar juntos tenemos que enfrentar estos juntos ¿y sabés cuál es el problema que tenemos hoy? ese individualismo tan tremendo que tenemos que cada uno tira para lo suyo y así nunca vamos a crecer por eso hoy necesitamos de vos María necesitamos de vos Virgen Santísima que nos ayudes a encontrarnos entre nosotros que nos reconozcamos entre hermanos que dejemos de andar tonteando y cada uno llevando lo suyo para sí si cada uno lleva agua para su molino vamos a terminar secos todos hoy necesitamos de María que nos ayude a caminar juntos en la oración porque nos sentimos igual que los apóstoles cuando Jesús se fue a los cielos desprotegidos con una situación de no saber para dónde ir y con el miedo de tener que nos lleguen a golpear a matar o a aniquilar si hay que seguir adelante señoras y señores tenemos que seguir porque la tenemos a María y ella nos sigue mostrando su camino y ella nos sigue mostrando que Jesús vale la pena y nos sigue mostrando que ella está con nosotros y nos sigue recordando de aquello que nos decía Jesús donde dos o más estén reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ustedes pero hay un segundo punto y el segundo punto es alégrate María llena eres de gracia hoy te invito a que cuides la alegría que la alegría no la resumo tan solo en carita sonriente la alegría me refiero a que seas optimista a que busques siempre la parte del vaso lleno y no tan solo la parte del vaso vacío que sigas adelante que le pongas entusiasmo a la vida que hoy tenés vida y tenés que ponerle entusiasmo porque tenemos que seguir porque hay que seguir adelante porque tenemos una mirada al optimismo porque tenemos una mirada al futuro porque tenemos una mirada sobrenatural y tenemos que ver que Dios sigue estando acá con nosotros que Él nos acompaña y no nos deja que hoy tenés que seguir animando a mucha gente que está golpeada desilusionada caída hoy tenemos que estar alegres pero no me refiero a la con la sonrisa sino buscando el optimismo y sabiendo que Dios tiene un plan para mi vida y para tu vida que Dios tiene un plan para vos y para mí que Dios a pesar del fracaso Dios sigue sacando cosas nuevas y buenas de cada situación porque de cada punto difícil surge un desafío para vos y para mí la vida está llena de desafíos y hoy tenemos que seguir adelante y yo estoy seguro que hoy también tendrás un desafío en tu vida pero ¿sabes qué? como dice también el Evangelio no hay nada imposible para Dios y repetilo varias veces en el día de hoy no hay nada imposible para Dios vamos no hay nada imposible para Dios te lo vuelvo a repetir no hay nada imposible para Dios Dios hace nueva todas las cosas y este tiempo es para también ver la mano de Dios en vos y en mí hoy celebramos el día de la Virgen del Rosario y que es tan unido está esta situación de esta advocación mariana con los dominicos porque se le aparece María Santo Domingo y le entrega el Rosario el Rosario como yo lo llamo el Evangelio de los Pobres ¿y por qué el Evangelio de los Pobres? porque antes había mucha gente que no sabía leer y escribir lamentablemente te tengo que decir que hoy también sigue habiendo mucha gente que no sabe leer y escribir pero en aquel tiempo era muy complicado y entonces Santo Domingo de Guzmán les presenta el Evangelio de los Pobres ¿cómo? meditar con la imaginación entonces cuando vos meditas los misterios de gozo los gloriosos los dolorosos y después los luminosos podés contemplar la obra de Dios en nuestra vida la obra de Dios en nuestra historia entonces quien se sepa los misterios se sabe las partes más importantes de la vida de Jesús y cada uno se le imagina cómo fue por eso el Rosario muchas veces te puede parecer aburrido y decir no, no, no entiendo ¿cómo es esto? ¿repetir palabras? es un trabajo de la lengua y un trabajo de la mente el trabajo de la lengua es repetir varias veces la misma palabra Dios te salve María Dios te salve María como cuando están esos enamorados que cada vez se ven y se dicen te amo te amo te amo y no tiene miedo y no tiene vergüenza de decir te amo te amo te amo y en esas simples palabras te amo dicen muchas cosas se dicen muchas cosas cuando nosotros decimos Dios te salve María llena eres de gracia estamos diciendo también muchas cosas ese es el trabajo de la lengua y el trabajo de la mente es que mientras vas diciendo las aves Marías en tu cabecita te vas tocando la imaginación y te vas encontrando cómo ha sido cada paso cada proceso cómo ha sido María cómo ha sido José cómo ha sido el ángel cómo fue la situación cómo fue la pasión cómo fue la oración de Jesús en el huerto de Gesamaní cómo fue la resurrección cómo fue el bautismo ¿ves que es un trabajo de la imaginación y un trabajo de la lengua? hoy le damos gracias a María por eso en muchas comunidades hoy estamos celebrando a María del Rosario como patrona de su ciudad porque los dominicos cuando vinieron aquí a Latinoamérica pusieron bajo la protección de María a muchas comunidades que hoy María toque tu corazón que hoy María te ilumine que hoy María te dé esperanza que hoy María te acompañe que te recuerde que algo bueno está por venir porque hasta el cielo nos paramos y nos paramos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora esté presentada Él será para nosotros para ti bendito sea por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora esté presentado Él será para nosotros de vida de salvación bendito sea por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza pastilla eterno Dios vivo y verdadero Lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia de Dios Te rogamos Señor que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo un ejército y que seamos dignos de alcanzar tus promesas el que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor María es Nueva Era y se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida por ese inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende nuevamente un camino hacia la Pascua Eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos recordamos a los que en el día de hoy están cumpliendo años de vida aquellos enfermos que están luchando y también aquellos que en el día de hoy están celebrando sus fiestas patronales y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todos de la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Creto Clemente Cixo Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosmo y Damián y a de todos los santos por sus méritos y oraciones concedelos en toda tu protección acepta Señor en tu verdad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa ordena nuestra paz en nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios el mismo la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y levando los ojos hacia el cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dándote gracia a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes en sus santos a dos a los ching con El mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y etal, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y toda tu familia santa, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, nuestro Señor, de su santa resurrección de los santos y de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has creado, de sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz, recordarnos a los que han fallecido. Gracias. 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 A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, consuelo ese lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juárez Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio y Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y a todos los santos. Decértanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Sabiéndonos, hijos de Dios, hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y con un cero en la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres, Israel, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En el amor de Dios, nos damos en nuestros hogares en el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida y paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar. Cuerpo de Cristo, me guarde la realidad. Sangre de Cristo, me guarde para la realidad. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me abono a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace de esta vida nos sirva para la vida eterna. y me abono a ti. Gracias. Oremos, te pedimos Señor Dios nuestro que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y la resurrección de tu Hijo asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria por Jesucristo nuestro Señor Rezamos un ave María a la Virgen pidiéndole por los difuntos pero también por aquellos que están en fe para que la Virgen nos asista a los que más necesitan de nuestra oración Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Que el Señor esté con ustedes Bendigo también los objetos religiosos, imágenes, estampas, medallas, rosarios Y también agua para que se convierta en agua medina El Señor los bendiga y los protege Haga brillar su loto sobre ustedes y les otorgue su misericordia Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz Bendiga Dios a ustedes, a sus familiares y amigos, sus comunidades En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Antes de terminar te cuento una pequeña anécdota Porque los tucumanos tenemos una relación muy particular con la Virgen del Rosario Porque, no sé si vos sabías que la imagen que está ahora en la Iglesia Santo Domingo La que está ahí al frente de la casita de Tucumán o de la casita histórica Está ahí la imagen de la Virgen, de Nuestra Señora, del Rosario Porque cuando la evangelización llegó aquí a Tucumán Había una gran pelea, una gran complicación entre los de Aguita y los Quilmes Entonces, la Virgen logró la unión de los de Aguita y de los Quilmes Por eso tiene el manto celeste y rojo En honor a las dos comunidades con cuales eran los colores que se identificaban Por eso ella trajo la paz aquí a nuestra tierra Y también celebramos a la Sentadita, la Virgen del Rosario que está ahí en Cafayate Así que, un saludo a todas las comunidades Y espero que la Virgen nos una más a nosotros Y dejemos de andar tan dividido entre nosotros Les doy la bendición, ya le he dado Podemos ir en paz, demos gracias a Dios y hasta el cielo no paramos No tengo una imagen de la Virgen del Rosario Pero te dejo hablando con la Virgen de los Dolores Que es la misma madre Pero bueno, es tan coqueta que se cambia de vestido cada dos por tres Te mando un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video